El próximo 4 de octubre, todos los campus de la Universidad Vasco de Quiroga comenzarán el regreso gradual a las actividades presenciales. Mediante un comunicado oficial, la Universidad Vasco de Quiroga anunció que en coordinación con las autoridades de las Secretarías de Salud y de Educación, reanudará actividades presenciales en talleres y laboratorios de forma gradual y paulatina. Cabe señalar que la UBAC ha trabajado varios meses en la adecuación de sus instalaciones y la aplicación de protocolos, por lo cual implementará medidas de bioseguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud y ofrecerá atención profesional médica, psicológica y espiritual en el proceso de regreso a clases presenciales. Asimismo, para proteger a toda la comunidad, los miembros de la institución tendrán que tomar un curso de capacitación regreso seguro. Para aclarar todas las dudas y mantener informados a sus integrantes, estará disponible un micrositio en la página www.ubac.edu.mx, donde se podrá consultar avisos, protocolos, información interna y disposiciones en materia de salud emitidas por las autoridades sanitarias y universitarias.